Maldito sea ese momento, en el que puse todos mis sentimientos Y a veces lo lamento, pero ahora me conocen y ya me quedo contento Que conocen cada una de mis partes, del museo cada pieza de arte No sé si pueda contarte, quizás suene muy corto Y estoy harto de poner una buena cara, cuando todo en mi mente se resbala No es culpa tuya que llorara, zombies demonios que de noche me sacan charla Me dicen que estoy lejos de mi meta, que lo mejor sería que ya no me entrometa Que todo esfuerzo es en vano, pero aunque no tenga el caño sigo en la bicicenda Perdón si es que te ofendo, lastimarte yo no lo pretendo Yo no soy muy bueno, pero si en Ejez está la lana o él está en el cuaderno Bienvenidos a mi infierno, donde no hay fuego, sino que hay letras Donde el tridente es un lápiz que escribe mi testamiento apoyado sobre mierda Y es normal que no me entiendas, es mucho más que innecesario Mi mente es como una esfera y que por más que yo lo quiera a mí ya me gana el mercado Solo soy un pobre tarado, que se perdió en las líricas Por más que me hayan olvidado, nunca haberán retirado al mimo de la rítmica El cuervo está por romper el huevo, y todo eso va a cambiar No va a ser el mismo de nuevo, nunca más A menos que quieras conocerme No te hagas ilusiones Porque quiero esos diomes que por más que lo valores tienen segundas intenciones Va culiao, dejo que no doy más de esto Hace más de cuatro años que me estoy fumando la mierda que me tiran Y yo haciendo buena cara Bota que ya me harté, no doy más, no, no doy más Y algún día voy a hablar y algún día me van a escuchar, guacho Y ahora es el momento Bienvenido a mi desahogo Espero que se note Que mi mente es un cerrojo que por más llaves que intente no hay ninguna con mi nombre Bienvenido a mi desahogo Espero que se note Que mi mente es un cerrojo que por más llaves que intente no hay ninguna con mi nombre No hay ninguna con mi nombre No hay ninguna con mi nombre Que por más llaves que intenten no hay ninguna con mi nombre NGC que está hablando Y no huele que pone el corazón Y espero que se note Y no huele que pone el corazón